Este vídeo va a ser un vlog, ¿vale? Vamos a hacer mi dieta al completo He cambiado totalmente la dieta Totalmente el entrenamiento Y nada, que os quiero mostrar en este vídeo Sobre todo le intentaré mostrar toda mi dieta al completo Ya damos un mes de subir vídeo, la verdad Ha sido todo prueba del trabajo En diciembre ya estábamos trabajando Se puede subir algún vídeo, pero menos Ya me decíais por las redes sociales Que subíamos menos vídeos En enero, más de lo mismo Ya en final de enero Y principios de febrero Y mitad de febrero Ha sido imposible subir vídeo Pero nada, por fin estamos de vuelta Tenemos ahora un poquito más de tiempo libre Y vamos a intentar subir todos los vídeos posibles Ya que no para ir pedidos por las redes sociales Y nada, empezamos el día Con el mes ayuro 250 gramos de ropa Y 250 gramos de pollo Y un yogur 0% Bueno, vamos a por la segunda comida del día Y después de esta comida la vamos a entrenar Es parecida Son 200 gramos de ropa 250 gramos de pollo Y un pan Un panecito De pan de centero Aquí tenéis la segunda comida del día ¿Cuál es tu comida por entreno hermano? Y con el entreno he hecho una tortilla de 4 huevos No, 5 5 huevos Y 200 gramos de atún Y pan de centero ¿Cómo te quedas? ¿Y puedes hacer un bíceps? Un bíceps gigante, ¿no? Muestro tu bíceps Muestro tu bíceps ¡Suscríbete! 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 pero realmente ha sido mucho tiempo porque estábamos acostumbrados a subir unos 3-4 vídeos a la semana y estar casi un mes o un mes sin subir ni un solo vídeo, pues se ha notado y muchísima gente me lo ha dicho. Y también quiero dar las gracias a todos, muchísimas gracias por seguir ahí, aunque haya pasado un mes, todo el mundo te lo diría por las redes sociales, cuando has subido un vídeo, tengo ganas de un vídeo, entonces me gustaría que en los comentarios me digáis de qué os gustaría el nuevo vídeo, ¿vale? Para yo tenerlo en cuenta y el más votado, pues lo subiré en el próximo vídeo. Nada, de verdad, muchísimas gracias por estar ahí, muchísimas gracias por el vídeo. Si te ha gustado y te ha servido la ayuda al vídeo, ya que he puesto mi nueva dieta y lo tenéis en traguín también, solo tienes que apoyar con tu like, tu comentario, favoritos y nos vemos en el siguiente vídeo, broles. Un abrazo. Ah, y que se me olvidaba, he creado un correo de contacto para que todas aquellas personas que me quieran preguntar algo en privado o de igual que sea tan privado, pero bueno, he hecho un correo de contacto para todas aquellas personas que quieran poder hacer un contacto conmigo y ya sé para lo que sea, ¿cuántas veces has estado todas más después de entrenar? O Andrés, tengo un problemilla, lo que sea, me lo van a correr, os lo dejaré en la descripción, ¿vale? Un abrazo. Un abrazo. Gracias por ver el video.